Todos, todos ayudando, apoyando a México, respaldando a México. Muchos no lo vieron. Vamos a verlo del video para que vean cuánto se quiere a México. Nada más quiero decir que la reunión la convocó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y al término me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos. Nada más que no alcanzó a decirlo. O sea, que no es nada más el caso de Venezuela. O sea, no es nada más el caso de Venezuela, también Honduras. Y les agradecemos mucho. Contenamos enérgicamente la irrupción violenta de la Fuerza de Seguridad de Ecuador en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Quito, ocurrida el 5 de abril del 2024, y el uso desmedido de la fuerza, secuestrar el ex vicepresidente Jorge Glass. Expresamos nuestro rechazo a este tipo de actos inadmisibles desde todo punto de vista que vulneran la convivencia pacífica entre los Estados y a su vez son una clara manifestación de barbarie que violenta elementales derechos humanos. Reiteramos el respeto a la Convención sobre Asilo suscrita en Caracas en 1954 y demás instrumentos que hacen parte de nuestra tradición latinoamericana de asilo. Gracias. Gracias.